Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Esto es una breve clase de apoyo de Historia Social General. Todos ustedes, con diferentes matices, los diferentes docentes de cada comisión, les fue mandando una serie de preguntas. La mayoría estaba en el blog, otras las hicieron por separado desde lo que es los mails. Yo voy a hablar más o menos en rasgos generales, con los textos que ustedes están trabajando y guiándome básicamente por las veintipico de preguntas que hay en el blog. Ahora no recuerdo bien la cantidad. Básicamente, lo que yo voy a hacer es un breve desarrollo histórico por el cual ustedes se van a manejar en las diferentes preguntas. Voy a comenzar primero con la disolución de la Confederación Nacional. Veintiocho preguntas son, perdón. Voy a comenzar con la disolución de la Confederación Argentina, perdón, la Confederación Nacional, que era un ámbito en el cual se organizaba el territorio hasta ese momento. Ustedes tengan en cuenta que la Confederación Nacional se lleva a cabo desde... No, ya les digo la fecha, 1836 hasta 1852, 835 hasta 1852, y se disuelve, y esto lo podemos marcar como un punto, un quiebre, se disuelve luego de la Batalla de Caseros. La Batalla de Caseros es donde cae la principal figura de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, era el caudillo de Buenos Aires, representando a lo que era el gobierno de los federales, digamos, el partido de los federales estaba representado por Juan Manuel de Rosas. Una vez que cae Rosas, se disuelve la Confederación Nacional y se va a producir un nuevo enfrentamiento, esto en realidad nunca dejó de producirse, se produce un enfrentamiento entre Buenos Aires y las provincias del interior. ¿Cuál era la principal preocupación? Bueno, básicamente era sancionar una Constitución Nacional y también lograr establecer límites a la hora de sancionar esa nueva Constitución, de esa nueva Organización Nacional. ¿Qué es lo que va a determinar esto? Bueno, se van a mostrar dos bloques bien grandes. El primero va a estar formado por Buenos Aires, que de hecho Buenos Aires se separa del resto de las provincias del interior y va a conformar con el nombre del Estado de Gran Buenos Aires, Estado de Buenos Aires. Ese fue el nombre que se le dio a Buenos Aires. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque del otro lado, del lado de las provincias del interior, teníamos provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, bueno, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe eran las más importantes, junto con Córdoba, que son las que van a conformar el nuevo Estado Nacional y van a tratar de delimitar una Constitución. ¿Qué es lo que decía esa Constitución? Y acá está el gran problema, la libre navegación por los ríos del interior y el libre comercio. Obviamente Buenos Aires no estaba de acuerdo con esto, porque acuérdense que Buenos Aires tenía el puerto de Buenos Aires y era por donde ingresaban todos los tipos de comercio y obviamente ingresaban todos los barcos y se producía un gran ingreso de plata. Obviamente Buenos Aires no quería regalar ese negocio y que no se reparta de manera equitativa. Para hacer una mención, y esto lo van a ver más adelante, en Buenos Aires teníamos caudillos y líderes unitarios como Valentín Arzina, Bartolomé Mitre, que en un principio como medida grande ordenan a que los representantes del Congreso Constituyente se retiren y se negaron a adoptar la Constitución. Esto obviamente trae como resultado un gran conflicto que va a depositar, que va a traer como figura del lado del interior a Urquiza, que se va a proclamar como presidente en unas elecciones provisorias, y a Derqui y a Pedernera también como figuras importantes. Lo que les aconsejo yo, esto hablo con mis palabras ahora, siempre les aconsejo, guíense por acontecimientos. No se guíen tanto por años, sino por acontecimientos. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre me pasa que me preguntan que se preocupan más por los años, por nombres y apellidos, cuestiones particulares. No se hagan tanto problema por esto. Esto lo digo como experiencia. Si uno busca acordarse miles y miles de años y de números y de fechas y de lugares, probablemente se pierda. Hay cosas importantes que ustedes no pueden pasar por alto, como por ejemplo el nombre de Rosas, el nombre de Urquiza, la batalla de caseros, que es cuando se quiebra la Confederación Argentina. Hay cosas que ustedes no pueden pasar por alto, pero sí, y esto se lo doy como un consejo, traten de no guiarse tanto por año, por año, por año. Si ustedes quieren, háganse una línea de tiempo, que yo después voy a subir un video explicando cómo se hace una línea de tiempo, pero traten de hacer hincapié específicamente por cuestiones de acontecimientos. Por ejemplo, la disolución de la Confederación Nacional. Esto es importante como base para poder entender lo que sigue. Ahora, cuando tengan que hablar, por ejemplo, la pregunta 1, habla justamente sobre la Confederación Nacional y el Estado Nacional. La formación de un ejército y a la hora del aparato recaudador. Bueno, el aparato recaudador sin duda va a ser el puerto, porque buscaban la libre navegación y el libre comercio. Esa era una gran fuente de ingresos. Y obviamente, la conformación de un ejército era importante, primero, ¿para qué? Para resolver conflictos internos, pero también, en realidad, los ejércitos se utilizan y se necesitan para prevenir una invasión extranjera. Recuerden que nosotros, en Argentina, estamos rodeados por otros imperios. Recuerden que el Brasil viene de la colonia portuguesa. Había ciertos vestigios. Todavía quedaban algunos restos de las colonias españolas. Esto lo digo porque era importante tener un ejército nacional porque era el que iba a defender las fronteras, pero también iba a intervenir en el caso de un conflicto interior. No se olviden que la batalla de caseros es la batalla que enfrenta el interior contra Buenos Aires. Entonces, había que tener un ejército nacional para conformar y para defender el territorio. Más adelante, tienen que identificar las actividades del Estado que fue expropiando en el proceso de construcción. Obviamente, ahí entran en juego figuras como las de Sarmiento y Alberdi que lo van a ver más adelante y lo voy a explicar en el siguiente video. Lo que quería hacer hincapié también es que es algo que ustedes lo ven en la pregunta 5, que tiene que ver con identificar las diferentes penetraciones que identifica OSLAC en formas de penetración del Estado. Ustedes a OSLAC lo van a ver como un autor aparte. Ustedes no lo sitúen en Argentina porque obviamente él no estuvo acá, sino que él es un autor que va a hablar de la conformación del Estado Nacional. Ustedes, a ustedes lo que les importa como base central y esto grávenselo en la cabeza, son cuatro conceptos, que son cuatro maneras de conformar un Estado Nacional. Un Estado Nacional se puede conformar a través de cuatro maneras, según el autor, que son cuatro represiones que se las va a dar bien claritas. La cooptativa, la represiva, la material y la ideológica. La cooptativa tiene que ver con esto de la cooptación. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo bastante burdo pero sencillo. La cooptativa tiene que ver con el pago de coimas. Por ejemplo, esto lo doy como ejemplo, no lo tomen como algo que es así. Supónganse que un gobernador quiere cooptar, o sea, quiere cautivar a una contraparte y de la manera que yo elijo hacerlo es a través del pago de coimas. ¿Yo qué estoy generando con esto? Primero, es que al pagar la coima esa persona me da caso a mí y haga lo que yo quiero. Pero, pero, y esto va a modo de aclaración, si yo le pago una coima a esa persona y esa persona la acepta, esa persona ya pasa a ser cómplice mío. Entonces, él no me puede denunciar a mí y yo lo puedo denunciar a él. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la cooptación? No es el hecho de obligar, sino de, mediante la negociación, yo poder cautivar esa otra parte y además de cautivarla lograr que me haga caso a mí. Sin importar lo que pase. Porque él no me va a poder denunciar a mí por corrupto porque él ya aceptó la coima y forma parte y es cómplice de esa coima. Bien. La material. Bueno, ustedes la material la van a poder ver sin dudas, más que nada con Sarmiento y Mitre, por ejemplo, donde dice que en la material el texto a grandes rasgos lo que les va a decir es que una manera de conformar un Estado es a través de otorgarle beneficios materiales a los beneficiarios, o sea, a los ciudadanos. Supónganse que yo soy un gobernador y gano las elecciones con un pequeño margen en contra de mi opositor. Bueno, ¿qué voy a hacer yo como gobernante? Bueno, si yo quiero cautivar al resto de la sociedad que no me votó, lo primero que voy a tener que hacer obviamente es tratar de ganarme esos votos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, dándole herramientas, construcciones de carreteras, de edificios públicos, de escuelas, de hospitales. ¿Por qué es esto? Yo primero lo estoy dando un trabajo a una persona, ¿no? Y además de ese trabajo esa persona va a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque va a poder ir a la universidad, porque va a poder ir al hospital, porque va a poder utilizar esa autopista, porque va a poder utilizar esa carretera, ¿sí? ¿Se entiende? Es un beneficio mutuo, ¿sí? Donde yo recibo la confianza de la persona, del ciudadano, pero el ciudadano a su vez recibe un beneficio y es a través de un edificio público, de algo material, algo concreto que yo lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿sí? Ahora vamos a la ideológica, ¿sí? La ideológica quizás es la más sencilla y la que más fácil se nos viene a la mente. Sarmiento, por ejemplo, como ustedes lo vean en el próximo video, Sarmiento va a hablar de las escuelas, obviamente siempre que pensamos en Sarmiento pensamos en la escuela. Sarmiento utiliza la escuela para moldear ideologías, ¿sí? La, el modelo que se quería, que se buscaba, ustedes lo van a ver más adelante, que se llamó modelo agroexportador. Este modelo agroexportador se podía lograr con varias cuestiones, una de ellas fue la educación, ¿por qué? Porque yo a través de la educación puedo formar futuros profesionales o puedo formar también personas que se vayan a desenvolver en ese modelo económico. Hoy por hoy, nosotros cuando vamos, cuando fuimos a la escuela o los chicos cuando van a la escuela nos están moldeando como integrantes de ese estado, como participantes de ese estado y ¿qué nos enseñan? Bueno, en Construcción y Ciudadanía justamente nos enseñan a ser un buen ciudadano, ¿sí? Y por último, la represiva, bueno, la represiva no es tan literal como lo dice su nombre, ¿sí? Sino que en realidad la penetración represiva lo que habla es sobre sobre la conformación de una fuerza ya sea una fuerza militar o una fuerza que controle al estado, ¿sí? Pero no es represiva en el sentido de la represión, sino que yo por ejemplo soy un gobernante y quiero tener controlado al estado o a los integrantes del estado, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, a través de ejemplos. Si ustedes hoy por hoy ven una persona que está robando, ¿ustedes van a pensar que está bien o que está mal? Si ustedes pensan que está bien, preocúpense, pero si ustedes piensan que está mal, es lo que nos enseñó la sociedad con el correr de los años. ¿Por qué? Porque yo veo que a una persona que roba la pueden meter presa, la pueden castigar, pueden morirse, ¿sí? Es algo malo porque yo ya lo tengo concebido en mi mente y en mi psiquis y la sociedad ya lo tiene incorporado porque es algo malo. ¿Y quién enseñó a que eso es algo malo? Bueno, el administrador del estado, los presidentes, los gobernantes, los intendentes, la policía, hay todo un sistema que ejemplifica a través del castigo donde si yo le enseño a este que robar está mal metiéndolo a preso, hay cinco o seis que están atrás mirando lo que él está haciendo y dicen, che, mirá, está mal esto, no lo hagamos. Entonces, la represión no es solamente por el hecho de reprimir, sino de la represión de los actos en ese sentido. Reprimir un acto significa aguantarme hacer un acto porque sé que está mal. Y ahí tiene que ver mucho la conciencia también pero no vamos a entrar en ese territorio que es más de la psicología. Esto fue más o menos la primera parte de las cinco o seis preguntas que ustedes tienen. Igual, ahora voy a subir otro video explicando lo que sigue. Nos vemos.